como estamos gente del youtube sean bienvenidos a una nueva papurreacción sean bienvenidos a los media de la montaña de agro especial de halloween así es el día de hoy vamos a regalar vamos a reaccionar perdón me han dado una dislexia tengo cita con la psicóloga con el otorrinale micrólogo que creo que va a ver el orto no sé mi hermano mi garganta no se sana pero no importa porque no importa porque yo sé que soy el soldado más fuerte bueno ya no ahora vamos a reaccionar a la montaña de agro del canal de la montaña de agro y recordar que tanto en el canal como su vídeo está en la descripción y miglaciones empezamos con la música de top buenos y la luz media es un la rica que siempre en los vídeos esto siempre te explica que la luz media o sea me he visto tanto que ya 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 sé toda la decisión de los media es muy guapa la música buenas macoto buenas tardes a todos no los vi llegar me olvidé del guión buenas tardes a todos no los vi llegar caballeros y damas sean bienvenidos al especial de jalón de la montaña de agrón yo soy sabrina y seré su anfitriona me encanta que sea sea narrada por él ya la han metido de todo ya la atuneado seguro se preguntan por qué solo estoy yo y no está agrón conmigo la respuesta es simple le intentamos vender nuestras almas al diablo a cambio de una play 5 con el sparking 0 basado 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 chat basado 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 yo haría eso o sea yo haría ustedes no harían eso chicos bancan o sea yo 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 quiero comprarme el sparking para play y eso que ya lo tengo en el computador imagínate de hecho que ni siquiera tengo play huevón imagínate buena locura y ahora le está compitiendo en un juego de ajedrez para salvar nuestras almas podría pasar que si niño que si estoy editando el origen botón tex de hecho me sorprende o sea podría podría la serie bromear mucho con la filtración de puchamón que hubo eso no mucho la gente no ya me voy los media de la montaña de agrón no sólo son unas escenas random que fueron eliminadas el editor sigue trabajando en el origen y no puede tomarse el tiempo más elaborado si a veces pasa el primer clip es del corte de orgullo disfrútenlo literalmente vamos a ver los media chicos vamos a ver los momentos jocosos los funny moments orgullo porque cabros 4 la otra bandera lea feo esa bandera es invalida pues gracias a gente con esta bandera ustedes nacieron para usar las otras entonces te aguantas oigan chicos miren mi bandera es odio espérate que bandera trajo oigan chicos miren mi bandera oh dios no oh no la puta madre eso fue toda la escena eliminada bueno ya me imagino porque la eliminaron amigo ya ya me puedo hacer un ideal porque dos segundos no valen la pena bueno antes de continuar con la siguiente los media les voy a responder la pregunta que se están haciendo ok fondo es navideño porque al editor se le acaba hoy la licencia del film ahora ya está improvisando no mames viejo pobre vamos a la siguiente escena perdónenle chicos dónde le sus 100 mil pesos hay para que siga el lore la funa episodio 5 se me cayó agron ven ahora te voy a castigar agron no mames no en el fe voy me recausa huevo que bonito siguiente escena el cedra que te pregunté ya jugaste spunky incredibox no la primera vez que lo escucho lea ceón tú recuerdas cómo se movía el caballo el restaurante episodio 10 adicto al trabajo debo ir a la cocina a arreglar esto dijiste que no ibas a molestar a los chefs pero estoy seguro de que les puedo ayudar a mejorar los platos no me importa siéntate ya está a ver que también cómo va a ser un restaurante es si nada yo cocinaría mejor ahora uy no se deja lo controla ojo bien ahora comamos yo le hubiera puesto más salsa que dijiste nada uy todo we ni con estas escenas la serie saldrá de la decadencia antes de la siguiente escena voy a ir a buscar algo para comer verdad gente ha salido un nuevo juego de puchamón no lo digo porque justo me lo he bajado pero creo que va de cartas pokemon no sé pokemon iron o no se ve interesante y viciante sale viciarse de chile we el restaurante episodio 10 la fión por el verso del editor what pica botella rap de friquismo parece que en esta ciudad todos son idiotas pero we what hermano estúpido editor que no sabe crear personajes normales ojo oye editor ql devuélveme mi trajecito es una buena idea que voz habría tenido el editor yo le hubiera puesto la voz de mmm mario castañeda que me lo devuelvas no lo toman bien ahora si me disculpas voy a calentar la comida como se enciende esto va a explotar adoro como no sé si será boba esponja o o los simpson pero definitivamente es increíble como como las explosiones son tan divertidas amigo al cabo que ni quería ese traje eh sedrac don fanboy pa cuando otro boku traicionado se viene video de boku traicionado tranquilos se viene ten chingan traicionado no voy a esperar la posibilidad la fune episodio 5 fanboy dios we porque siempre que leo esa palabra siento que el chat piensa mal por qué huele a perfume de mujer no mami glaceon eres tú qué haces en este lugar ya estás tío dros sí viniste a ayudarnos a buscar a la hermana de gardeboid los chicos me pidieron que me quede aquí pero se están tardando bastante ¿qué pasó? pusieron el clip antes de que llegara me encanta que ella no sabe que su su viejo es vieja en las noches ya ni modo veamos el siguiente referencia a sedrac dios no yo no soy él es latina o griega él es latina o griega dios mía como que le griega de qué habla huevo no existe le griega no sé drac we ¿qué es eso? no me pidieron tirar la basura y le creé una sala de castigos exclusiva a la tipa que hacía esas historias en game sí sí se habló de la filtración porque están comiendo pizza de chile se supone que están en una pelea ultradinámica creo que esto tiene carne voy a pedir otra sin carne mientras llega la otra vean gente tanto curioso a mí no me ha gustado la pizza pero hace no mucho mi novia poco a poco me hizo que me acostume a la pizza y ahora me está empezando a gustar la pizza la moraleja es bombardeo tenemos otra escena cerebro de tus manos huelen a timulo ¿qué es timulo? puta madre hola centiscores no estoy en mi prime ahorita no estoy en mi prime no estoy en mi prime mi garganta mi garganta está afectando mi cerebro vienes a otro juicio sí pero esta vez al de mi hermana ¿qué están haciendo en esa sala? rehabilitación de pokemon acusados falsamente falsamente ¿el fanfic de esa tipa? pero huevón no no todos los puchamos hueón pobre tyflotion pobre tyflotion cedra y tu prime cedra tu prime está aquí con nosotros Dios arruinó mi vida yo nunca le haría eso a una niña estás aquí por comerte a tu vecino ah bueno de eso si soy culpable conocen a esas personas que basas su personalidad en la última película que vieron ustedes son así chicos para banearlos pero de chill pues yo me vi la sociedad de la nieve oh Dios me sorprende que sigas libre después de todo lo que has hecho en realidad nunca he logrado hacer nada siempre mis amigos me impiden llegar a mi objetivo hijo de puta amigo este puchamón que ni me acuerdo su nombre pero está ahí con su audífono gamer este es un peligro peligro para la poca sociedad ya venga a tyflotion para que se lo coja y no quiero recordar la vez que estuve a punto de lograrlo oh Dios oh Dios un zapato me metieron un zapatazo en los huevos no jodas no seas malo merecido merecido y eso te pasa por ponerle letras a las matemáticas vegeta respírate shinhan lo sabía vegeta que hay que atresionar gracias por dejarme torturar a alguien señor diablo diablo y llevas la comida al horno y la calientas ahí viene el capítulo solo debes hacer eso ¿por qué no confías en mí? ¿que te hace creer eso? déjame pensar tal vez por el maldito cono de la vergüenza no es que no confío ahora cuando le puse eso a mi gatito que fue un par de días en lo bueno en ti la verdad los gatos al menos con los míos es mejor ponerle una mallita esa mallita así en el en su cuerpito o sea es más como vaya no confío en tu boca y tu panza no te preocupes para asegurarme de que no me coma nada no comí nada antes de venir oh dios si mi cuerpo se iba a acostumbrar a no comer y no me dará hambre creo que así no funciona estoy seguro de que no funciona así ya bueno chicos bienvenidos tal vez con todas esas escenas el capítulo no habría sido una basotia menos mal que cambiaron al guionista pues está bueno ya me tienes harto este gordo es irritante ya no quiero jugar ni apostar con ustedes tomen su maldita consola y váyanse siuu en parking cero gente sal directo de 10 horas de parking cero luego chile güey nada que no fue ah bueno muchas gracias señor satanás cállate y ándate es por esto que no me gustan las visitas que cosa que no me gustan las visitas y el pico oh chiste oh chiste de mierda al menos ya aprendí como se mueve el caballo en el ajedrez bueno que saco yo puedo quitar burlarme del diablo en mi lista de cosas que hacer antes de morir hackear game freak aparecer en la deep web comer una arepa casarme con no leo trolear al diablo a ver que esta con baby no money baby no money yo uf a mi unas ganas de jugar de donde sacar un dinero para la pata de los huevos comprar esto lo importante es que lo tenemos y que agro no perdió su alma true me duele todo jaja 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 ah no imitar realista si las agraban con sus ojos la montaella de agrón halloween creep esta especial Uf, amigo, ya me dio miedo ¡Ah, ya me voy! Pero no le di importancia Primo, si viniste Sabía que nos vendrías a rescatar No, estos cabrones no eran de ¿Los conoces? Porque es un gato No Tengo los lentes sucios Así que por ahora no Bueno chicos Espero les haya gustado este video Referente a Bueno, con bastante Lost Media Bastante Void En la montaña de Agron La verdad siempre es lindo poder ver nuevo contenido en la montaña de Agron Y espero pronto pueden hacer un nuevo capítulo O tal vez reaccionar a otra serie del nuevo canal Dejenlo en los comentarios si les ha gustado No olviden suscribirse Y seguir al canal Y ver este video A apoyarlo Donenle 100 mil dólares Porque se cumple el Sparking 02 Eso sería todo por esta reacción Mi nombre es Erack Y nos vemos en otra Papua reacción Booo Booo Gracias por ver el video.